¡Cantar! Estar así despierto Es un delirio de condenados No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profundos Los dos No tenemos dónde ir Somos como un área devastada Carreteras sin sentido Religiones sin motivo ¿Cómo podremos sobrevivir? No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profundos Los dos ¡Buenas!